En realidad va a haber un nuevo esquema en lo que respecta al otorgamiento de subsidios diferente al que se venía ya planeando por la gestión anterior. En algunos casos se mantienen algunos requisitos y en otros se cambia totalmente la mecánica de los mismos. Por ejemplo, referidos a los gastos que hiciste con tu tarjeta de crédito, vos y tu grupo familiar declarado, si supera, por ejemplo, el millón de pesos de manera mensual, te has excluido de los subsidios, si tu grupo familiar en conjunto tiene un plan de telefonía, internet y TV que supera los 50.000 pesos, estamos hablando ahora de números, pero en realidad siempre se habla de un 25% del salario mínimo vital y móvil y demás. O sea, se va actualizando mes a mes. En este caso, para marzo sería 50.000 pesos tu plan de telefonía celular. Si lo supera, también te has excluido de los subsidios. Si en los cinco años pasados hiciste algún viaje al exterior en un país no limítrofe, también quedas excluido. Si tenés, por ejemplo, contratado una prepaga por fuera de lo que vos tenés en tu relación laboral, también quedas excluido de la misma. Sumamos a eso una modificación en un requisito que ya estaba, pero antes se establecía como límite tener tres propiedades o más. Ahora se establece que sean dos o más propiedades. Y en cuanto a los vehículos, es que no superaran los cinco años de antigüedad. Tenían que ser también tres o más. Ahora en este caso se establece que si tenés uno con una antigüedad de cinco años, menor a cinco años, también quedas excluido del mismo. Son todos criterios que se van a evaluar en una audiencia pública que va a establecer estas modificaciones y además va a aplicar nuevos criterios en base a las zonas geográficas y grupos familiares para de esa manera, en concordancia con lo que existan los registros actuales que tiene el Estado, vayan a aplicarse a los usuarios. En este caso se quiere subsidiar a la demanda, no a la oferta. Es decir, no dar subsidios a las empresas y no solamente al individuo o al grupo familiar que los esté solicitando de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y de la zona geográfica en la que vive. Así que una vez que esté resuelto esto, se elevarán los informes respectivos y en base a esto se va a formar lo que es la canasta básica energética. ¿Qué es esta canasta básica energética? Establece un mínimo de consumo para este grupo familiar de esta zona geográfica en base a lo cual el Estado considera que es lo mínimo que vos podés consumir para tener un desarrollo normal, digamos. Pasado ese consumo básico que vos tenés, siempre hablando de electricidad y gas, no tenemos en cuenta otros servicios. Pasado ese exceso, es donde en teoría vas a pagar la tarifa plena, la tarifa sin ningún tipo de subsidios. Y si esa canasta básica de luz y gas excede el 10% del ingreso familiar, también se va a subsidiar el 100% de esa canasta básica. Esa es la parte nueva, digamos, que tiene este nuevo esquema y obviamente tiene un filtro aún más chiquito o más riguroso para excluir a los usuarios del mantenimiento de los subsidios o el otorgamiento de aquel que nunca lo tuvo y lo que va a solicitar ahora de también ser riguroso en ese control. Lo que tiene también de diferente es que van a ser declaraciones juradas que se van a actualizar cada seis meses o un año cuando en el otro sistema ya la primera declaración jurada que vos hacías la mantenías y el Estado no te exigía que volvieras a actualizarla. Y tampoco se informaba bien cómo era el sistema, entonces habían usuarios que cambió su situación socioeconómica y sin embargo no les permitieron acceder a los subsidios porque ya tenían una solicitud rechazada. En este caso la actualización va a ser cada seis meses o cada un año en donde puede modificarse la canasta básica también, pero también la situación socioeconómica del usuario. Eso en términos generales es lo que te puedo decir de los subsidios en lo que es la tarifa eléctrica y la tarifa del gas natural. ¿Cuánto pasaríamos a pagar si no tenemos estos subsidios? A ciencia cierta no están claros los números, no hay número certero, pero sí se habla que va a superar el 100% de lo que actualmente estamos pagando. Entonces tener bien en cuenta eso y refrescando todos los datos que tenemos, tenerlos a mano, para que llegado el momento poder llenar una declaración jurada que sea acorde a la realidad que poseemos, digamos, como usuarios. Generalmente la mayoría de las audiencias, cada una tiene su normativa específica en cuanto a los plazos, pero generalmente se utiliza alrededor de entre 20 y 30 días para que se dicte la resolución respectiva de cada una de las autoridades intervinientes. En este caso a la cabeza está la Secretaría de Energía de la Nación, pero alrededor de 20 días pueden llegar a transcurrir para que haya una decisión oficial tomada por parte del Gobierno Nacional. No estamos hablando de servicios de lujo, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de algo esencial para un desarrollo de vida digna. Entonces ahora lo que hay que lograr también es, además del cuidado del recurso, porque eso es algo que tenemos que tener conciencia a todos, no solamente penar o quitar esos beneficios a quien realmente los está necesitando. Sí hacer un control, porque siempre debe hacerse un control. Muchas veces a esta manipulación que hay en las tarifas de servicios públicos que siempre sirve de manera muy fuerte en la época electoral. Es como un caballito de batata que utilizan para ganar más o menos votos. Entonces esto hizo que al día de hoy no se sepa exactamente cuánto se está pagando por el gas, el precio del gas, cuánto se paga por electricidad, cuántos son los subsidios que se otorgan, si se le otorgan a los empresarios, por qué se les otorgan, cuáles son las rendiciones de cuentas que hacen los grupos empresarios de todo lo que ellos recauden y lo que obtienen como ganancias en la prestación de este servicio público. Entonces esto genera al día de hoy que los usuarios no sepan que están pagando. Cuando me consultan y me dicen sí, me vinieron 20.000 pesos de electricidad, bueno, lo cual fue tu consumo. En base a eso podemos seguir ir desglosando y haciendo una educación en el consumo. Pero si no está esa educación primero, difícilmente puede al usuario cuidar el recurso y justamente cuidar sobre todo su bolsillo, que es lo que ahora va a golpear fuertemente en todos los hogares de la Argentina. Gracias por ver el video.